¡Aquí estamos los bizarros que salimos por TV! En este primer tráiler acabamos de ver la escena central casi, de la relación entre Ricardo García y Electra. Yo lo que te quiero preguntar es esto, a ver, ¿qué vistes? Y si vos ves que hay un liderazgo en la casa encubierto, a ver, ¿qué es lo que pensás, Lu? No sé, yo la veo Electra como estaba, se subió a la moto, pobrecita, ¿qué le pasa? Le está poniendo las leyes a todos, o sea, ya entró a uno, lo mandó a la cocina, al otro a Ricardo, lo retó. O sea, está en diva total, ya va a haber problemas ahí. O sea, el liderazgo lo ves ahí. Sí, totalmente, sí, 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 pobrecitos, el resto. ¿Vos Guido? No, se están formando las historias, como todas las casas donde se arman los realities, y me parece muy divertido, me maté de risa, no pude parar de reírme. Me di cuenta que Electra, cuando se cayó a la fileta, no estaba preparado eso. Un mal humor, porque tiene un carácter de aquellos Electra. Así que me gusta la selección de personajes, me parece muy divertido. Y lo de Electra y Ricardo García, no sé si alguien lo cree, ¿el romance? Ricardo García nunca dejó a Adriana Aguirre. Es el amor de su vida y siempre se han encontrado escondidas. No sé si esto lo sabe. Como que me digas que Papá Noel no existe, no sé. No, no, nunca se separó Ricardo García de Adriana Aguirre, jamás. Ahora, ¿vos cómo lo ves? No, para mí sí, es verdad, para mí sí esa relación existió. ¿Con Electra? Sí, con Electra, sí, sí, sí. ¿Sabes lo que tenemos que aclarar, César, para que la gente sepa? Sí, sí. Que el confesionario de la casa... Es el baño. Es el baño, y ahí es donde está el ser más supremo que existe en esta casa, que es... Es gran bizarro. Es gran bizarro. El tema de esto, cuando vas al baño, por ejemplo, alguien va al baño a hacer caquita, por ejemplo, y tenés que entrar a confesar, ¿qué hacés? ¿Te volvés loco? No, hay unas cosas que se venden en el supermercado, que creo que se llama matapedo o algo así, que vos haces popó y chic, chic, son dos veces creo que hay que hacer así, y todo se va. Tenés que implementarlo, porque si el baño es el confesionario, tenés que poner el matapedo, por favor, te lo pido. ¿No viste que Ricardo fue al baño y estaban muriéndose todos del olor? No, es una... No, esa parte... ¿Usted piensa que Ricardo García la favoreció a hacer este romance con Electra para ser la famosa? A Ricardo García no le gustó, para mí no le gustan los travestis, para mí fue todo un acting. ¿Vos qué decís? No, para mí sí. Para mí sí, hubo una relación y Ricardo le dio una mano bárbara a Electra para que se haga conocida. ¿Hubo un ir de vuelta ahí con...? Sí, yo creo que sí. No, disculpame, pero Electra tiene un carácter y una personalidad que está destinada a ser conocida o famoso, sí o sí. ¿Y pero sí sos conocida por él? O sea, antes no... No, disculpame, fue al revés. ¿Qué? ¿Qué pasó? Él estaba hundido en el olvido hace 20 años que está cantando a Leonardo Fabio y que no lo sacás de ahí. Bueno, bueno, bueno. No, pero se hubiera puesto de novio con otro, porque justo se fue a poner de novio con él. No, no sé, fue una casualidad, pero para mí ella lo sacó a él del olvido. Pero él es más conocido que ella. No, él es más conocido, pero ya cansa. Es siempre lo mismo, él inventó esto del travesti. No con el travesti. Mirá que esto lo va a hacer enojar muchísimo a Ricardo García, esto que está diciendo. Y que venga, se lo digo la cara, los Zules somos frontales. Muy bien, muy bien. Eso es verdad, sí, pero la realidad es que ahora está otra vez con Adriana, creo. Siempre estuvo con Adriana. Eso no lo sé. Siempre estuvo, nunca se separaron. Nunca. Y si lloraba y todo por los rincones. Nada, él me enseñó una técnica de llorar, que hace fuerza con los ojos y le salen las lágrimas. Es fuerte lo que está diciendo. La semana que viene tenemos a Ricardo y hablamos. Seguro, lo ponés frente a una cámara y decís llorá y a los dos minutos está llorando. Yo te diría que es casi una denuncia lo que está haciendo en este momento, Guido. No es de verdad que llora. Tiene una técnica que a mí no me sale. Vamos a traer a Ricardo a los semáforos. Hace como fuerza en los ojos y le caen las lágrimas. Se los enseña a todos esa técnica, por favor. Que no aplique la técnica del baño porque hay un olor, dejó en el baño. Bueno, vamos a ver ahora un segundo trailer porque en la casa están aburridos, imagínate. Y empiezan a jugar a juegos, no solamente a las cartas, están jugando al juego de la copa. Ah, no, 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 yo ahí no me prendo. No me gusta para nada eso, ¿eh? Pero vamos a ver el trailer este y después lo comentamos. A ver si está bien, está mal, todo. Dale, 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 dale. Quiero seguir viendo, me encantó. Vamos a ver entonces el trailer, ¿eh? Cuando juegan a la copa, dale. Vale. Aquí estamos los bizarros que salimos por TV. Aquí estamos los bizarros que salimos por TV. Cada uno con su locura, somos todos diferentes. Espera, chicos, ¿quieren tomar algo? No, no, no. Vamos a jugar a esto. No es la copa, nada. Che, qué buen servicio, qué bien, ¿eh? Vamos. Che, Gonzalo, siempre era la misma historia vos con tu calentura, ¿eh? ¿Estamos, chicos, por favor? Vamos. Vamos, dale. Vamos por acá. Vamos a invocar. A ver, ¿a qué invocamos? Sí, pues sí, a ver. Al espíritu de la ruta. Ahí está, espíritu de la cartel, me gustó. A ver. Ay, cuidado. Chicas, pregunten, ¿estás acá? ¿Estás acá, espíritu? Ay, cómo se muere. Me da como cosa, está como temblando y se traba. Ay, sí, está mal. Real, siento una presencia. Amor, en serio. ¿Estás? ¿Estás acá, espíritu? ¿Estás acá? Volver. Queridos amigos de Gran Bizarro, ¿qué me tienen? De alma y espíritu presente. No, no, chicos, espérenme, 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 me olvidé de decirles una cosa. Me habían dicho Gran Bizarro que hoy iba a venir a hacer un show el doble de Gardero. Bienvenido. Un aplauso. Bienvenido. Me habían avisado. Bueno, me olvidé yo. Yo pensaba que era Gardel. Es que es Gardo que cantaba. Pero nadie, no me canta como Gardel, este hombre canta que es un genio. Bueno, no, pero no tenía que haber avisado. Igual, chicos, yo me voy porque ya amaneció, así que ya está. Yo me las tomo y que sea algo que Dios quiera. Chao, Ricardo. Chao, chao, chao. Yo también me voy porque me asusté mucho. Ahora vuelvo, chicos. Yo también me voy. Yo me lo quedé a comer las chanchas. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Me van a dejar? ¿Qué? ¿Me van a dejar?